¡Ey! ¿Cómo están? Yo soy Carlos27, y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. A mi... No lo voy a hacer como que hay que ir a un nuevo vídeo, a mi segundo vídeo de Crash Magno. Este vídeo... Está súper bien... No, chicos. No, en serio. Esto no. No, en serio, chicos. Esto no puede ser bien. Esto no... No, esto no puede ser verdad. No, me digas. No, chin. No, wey. Pero... Mira. Pero... Nah. No me digas. Chicos, hemos agarrado un poquito la técnica. Ya sé bastante, pero... No me digas, amigo. No, 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 no me digas. No me digas que me acabo de encontrar tres stickers sin querer, como el episodio anterior. Si no lo han visto, por si acaso, vayan a mi... O sea, en este vídeo, en... Bajen, y vayan en donde dice... Carlos. Le apretan ahí, y ahí están todos los vídeos que he subido. Que no han visto del Minecraft o de Crash Magno, por si acaso. Para que vean. Y bueno, suscríbete. Así me apoyaría mucho este canal. Y compártelo para que también todos sus amigos se suscriban a este canal. Yo tengo más de... Yo tengo menos de nueve años. O sea, tengo ocho años. Yo tengo un canal muy, muy pequeño. O sea, si tú estás viendo eso... Bueno, suscríbete, que no tengo ningún suscriptor. Solo tengo cinco vistas en el cómo tener un NPC. Amigo, ayúdame. No quiero ser un pobre. Tú quisieras ser pobre. Si te crees un canal, yo me suscribiría. Pues sí. Ya que eres mi fan. Pero dale. Suscríbete. Suscríbete, por favor. Suscríbete. Así me ayudaría muchísimo. Y te ayudaría a ti también. No, 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 no. Vamos a ir por ese sticker. ¡Ese sticker es mucho para mí! Ya vi la forma. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Es aquí, yo me mundo aquí y pum, 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 pum. Ya he mejorado bastante, pero no he liberado a ningún oso y a ningún sticker. No puede ser que yo esté fuera de cámara y no me encuentre ningún sticker. Pero cuando estoy aquí, o sea, con ustedes hablando... Mira, de pa... No, pana. No, de pana. ¿En serio? Chicos. No, guay, no. No, 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 chico. No, guay, no. Este no puede ser, miren. Toma, va, va. Hito. Espera. Chicos. Chicos, eh... Estaban fuera de cámara, guay. Ya lo expliqué. Y no me encontré ningún sticker. No pude derrotar al jefe, creo. Que es el jefe de Tortuga. O... Creo que se llama... Como un golem de hierro, pero se llama golem Tortuga. Creo. ¿Se acuerdan del sticker? No, mijo... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, chicos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Chicos, perdí. Bueno. Este es el video más corto que he hecho en mi vida. Así que... No olvides hacer un like. Suscribirte. Y activar la campanita. Compártelo con tus amigos para que vean este video. Y bueno. Chao. Este es el video más corto en mi vida. ¡Adiós! No tiene sentido el título.